¡Hola! Queremos ser niñas. ¡Seguro! Pero falta algo. Dibujemos una nariz. Elige la tela. Quiero esta. Cose con hilos. Dibuja una pata. Yo también, yo también. Agarra un poco de pie. Haz una cola. ¡Hecho! ¡Soy tan hermosa! Apuesto que no puedes atraparme. ¡Padres! Las chicas son muy juguetonas. ¡Chicas, deténganse! Papá, húmeté a nosotras. ¡Detengo! ¿Dónde está Bluey? Aquí estoy. No puedo abrazarte. ¡Quiero más! ¡Atrápame! Pequeñas sinvergüenzas. Hola, niñera. Necesitamos ayuda. Estoy en camino. Escribe en los comentarios cómo se llama tu niñera. Elige la muñeca. Añade volumen. Toma un pompón. Secado ventoso. Completa la apariencia. Cámbiale de ropa. Ponlo en modo turbo. Ponle el vestido. Cose una capa. Resalta con pasteles secos. Retira los rollers. Ponle los zapatos. Necesito más accesorios. Bienvenida, niñera Coco. Gracias. Me voy a llevar a las niñas. Aquí está su puerta. ¿Hay alguien en casa? Tenemos visitas. ¿Alguien llama a una niñera? Sí, llegas justo a tiempo. ¿Dónde están las chicas? Aquí están. Debe ser Bluey. No necesitamos una niñera. Cariño, ¿vamos a jugar? No quiero. Por fin se han ido. ¿Les gustan los libros? No, deberían. Los zapatos son malos para las niñas. Los libros son buenos para ustedes. Coco tiene una biblioteca enorme. Lee expresivamente. No quiero. Comamos unos dulces. ¿Cuándo volverán nuestros padres? Me están dando dolor de cabeza. Volverán pronto. Debo limpiar rápido. Tomemos la tela. Toma un poco de tela. Selecciona tijeras. Agrega un poco de encaje. Añade un cinturón. Empácalos en una bolsa. Para la limpieza de la casa de Bluey y Bingo. ¿Quieres una sorpresa? Olvida los libros. Nos encantan las sorpresas. Aquí tienen. ¿Qué es esto? ¿Un delantal? ¿Por aquí? Para limpiar. No molesten a sus padres. Limpien y rápido. Se acabaron todos los dulces. Solo quedan envoltorios. Te ayudaré. ¿Estás herida? Esto es muy divertido. Será mejor que te sientes aquí. Lo haré yo misma. Bluey hizo un gran trabajo. Lo hicimos genial. Ahora podemos jugar. Soy una superestrella. Somos dos estrellas. Esto será útil. Hagamos pistolas de agua. Inserta una pipeta. Sumerge en pintura. Toma una taza. Agrégala a la manualidad. Inserta la pieza. ¡Ahí lo tienes! Vengámonos de la niñera. Bluey, ¿vamos a jugar? Sin piedad. Sin arrepentirse. Cuidado. Oye, no estaba lista. Tú lo pediste. Te tengo. Ríndete. Nunca. Entonces toma esto. ¿Qué es ese ruido? Necesito revisar. No puedes esconderte de mí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta agua? Nuevo objetivo. Resbaladizo. Todo es culpa suya. Manos arriba. Detengan esto de inmediato. Están en problemas. Siéntense en la habitación. Piensen en su comportamiento. ¿No lo volveremos a hacer? No les creo. Denle me gusta para ayudar a las chicas a escapar más rápido. Creemos una capa y un sombrero. Reúne las piezas. Añade un bolsillo. Vacía un recipiente. Píntalo de rosa. Monta las piezas. Adjunte el cabello. Ata el cinturón. Esto ayudará a las chicas a pasar desapercibidas. ¿Hay alguien aquí? ¿Quiénes son estas linduras? ¡Quiero a mi mami! Hermana, ¿dónde estás? Un martillo. Subiré y lo conseguiré. ¡Bingo! Llegué a tiempo. ¿Qué es eso en la esquina? Tengo una idea. Una capa y un sombrero. Alguien está llamando. Veamos. Sonidos del armario. ¿Quién es esa señora? ¡Oh, no! ¡Son ustedes! ¡Corramos! Debo controlar a nuestra criminal. ¡Oh, no! ¡Ella escapó! ¡Urgente! ¡Publica un aviso de búsqueda! ¡Imprimo los carteles! ¡Oh, nos hemos quedado sin papel! ¡Ningún problema! ¡Corte el cartón! ¡Imprime los folletos! ¡Ya los tienes! ¡Ahora seguramente la encontraremos! ¡Busquemos! ¡Cuenta cuántos carteles hay! ¡Se busca a alguien! ¿La reconoces? ¡Esa es nuestra niñera! ¡De ninguna manera! ¿Qué hacemos? ¡Vamos rápido a casa! ¡Blue y Bingo, ¿dónde están? ¿Qué pasó aquí? ¡Qué lío! ¡Nadie detrás del sofá! ¡Chicas, salgan! ¡Estamos en casa! ¡No se encuentran por ningún lado! ¿Qué hemos hecho? ¡No llores, querida! ¡Tenemos que encontrarlas! ¡Vamos! Corta cartón corrugado. Pinta la tapa de azul. ¡Pruébalo! ¡Ayudará a atrapar a Coco! ¡Vamos a escondernos en el parque! ¡Están cerca! ¡La niñera está cerca! ¡Las encontré! ¡Corre! ¡Ella no te encontrará aquí! ¡Vete ahí! ¡Coco, estoy por aquí! ¡La tarea, sí! ¡Pequeñas sinvergüenzas! ¡Tanta basura! ¡Qué mariposa! ¡Ajá, te tengo! ¡Vienes conmigo, pequeña! ¡Elija el embalaje! ¡Aliza las partes irregulares! ¡Toma una banda elástica! ¡Decora las ventanas! ¡Toma hisopos de algodón! ¡Pégalos encima! ¡Ayudará a Bingo! ¡Déjame ir! ¡La dejé caer! ¡No me atrapas! ¡Te equivocas, cariño! ¿Qué debo hacer contigo? ¡Oh, un transporte de mascotas! ¡No escaparás de aquí! ¡Los amigos vinieron a ayudar a la pequeña! ¡Deja ir a Bingo! ¡Piérdete! ¡No puedes poner a la niña en una jaula! ¡Eso está prohibido! ¡Niños molestos! ¡Les enseñaré cómo comportarse! ¡No naceremos sin nuestra amiga! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Eso está mejor! ¡Hola! ¡Necesito un helicóptero! ¡Ahora! ¡Coco está a punto de irse volando! ¡Las esposas detendrán al villano! ¡Hora de dar un paseo! ¡Tomaremos la cadena! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Aquí tienes! ¡Ahora podemos arrestarla! ¡Papá, mamá, están aquí! ¡Necesitamos salvar a Bingo y a los niños! ¡Aquí viene el helicóptero! ¡Estén tranquilos, niños! ¡Vamos! ¡No tan rápido! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Alto! ¡Te tengo! ¡Te atraparé la próxima vez! ¡Cariño, ¿estás segura? ¡Estamos todos juntos de nuevo! ¡Bluey, juguemos! ¡Vamos, hermana! ¡Guau, qué hermosa mariposa! ¿Qué es eso? ¿Una cigüeña? ¡Bluey, te traje una hermanita! ¡Tanto cielo! ¡Tengo que irme! ¡Uh, directo al taller! ¡Corta la base! ¡Píntala! ¡Asegura un lazo! ¡Cubre los bordes! ¡Es más fácil llevar tus juguetes con una carretilla! ¡Hay que recoger los juguetes! ¡Vamos a limpiar! ¿Qué haces? ¡Quiero jugar! ¡Deberías ayudar! ¡Bingo! ¡A rodar! ¡Oh no, un accidente! ¡No puedes evitar limpiar ahora! ¡Puedo ayudar! ¡Limpiar puede ser divertido! ¡Vaya, caramelos! ¡Pinta de azul! ¡Toma un frasco! ¡Quita el anillo! ¡Gafas de realidad virtual! ¡Pongámoslas a prueba! ¿Qué tal videojuegos? ¡Mira! ¡Una cámara! ¡Grábame! ¡Soy un camarógrafo! ¡Una computadora! ¡A escribir! ¡Más hojas! ¡Mucho papel! ¿Qué es esto? ¡Probémoslo! ¡Póntelos! ¡Es completamente diferente! ¿Qué es esto? ¿Soy un humano? ¡Un mundo diferente absorbe a las hermanas! ¡Elige una muñeca! ¡Siéntate! ¡Su cabello necesita un retoque! ¡Mucho azul! ¡Agrega orejas! ¡Una linda camiseta! ¿Te lo pruebas? ¡Pinta una pata! ¡Pole un pasador! ¡Lo hice transformar una niña! ¿Dónde estoy? ¡Fueron las gafas de realidad virtual! ¡Bingo salta sobre la mesa! ¡La gente no camina sobre las mesas! ¡Entonces qué hacen! ¡Se sientan en sillas! ¡Comida! ¡Somos humanos! ¡Ahora comemos cereal! ¡Disfruta! ¡Bienvenida al mundo humano! Toma papel espuma ¡Porta un trozo! ¡Pinta ojos! ¡Nariz amarilla! ¡Pega la cola! ¡Forma un marco con alambre! ¡Lancemos la cometa! ¡Que te diviertas, Bingo! ¡Yay! ¡Sol! ¡El clima está genial! ¿Dónde está mi cometa? ¡Vamos, vuela! ¡Estoy volando! ¡Ayuda! ¡Oh, cómo la recuperamos! ¡Está muy alto! ¡No la alcanzo! ¿Qué pasa, pequeña? ¡Mi juguete está atrapado! ¡La hermana mayor viene al rescate! Toma papel espuma brillante. Corta las piezas. Pega los lados. Usa una perforadora. Toma brillo. Cierra la bolsa. Un lindo set de maquillaje. ¡Yay! Mi hermana tiene un montón de cosas fascinantes. ¿Qué es eso? ¿Una bolsa de maquillaje? Voy a maquillarme. ¿Me veo linda? Bingo, ¿qué haces? Hice lo mejor que pude. Déjame ayudarte. Así es como se hace. ¡Listo! ¡Ahora somos bonitas! Ambas lucen increíbles con su look. ¡Pinta los ojos! Ponle un sombrero. Agrega extensiones de cabello. Peinamos el cabello. Orejas de papel de espuma. Pégalas. Prepara algo de tela. Cose una camiseta. Pruébala. Se ve bien. Ajusta la falda. Lindo vestido. Propiedad de Bluey. El color azul le dará un toque especial. Coloca un delantal. Bluey ya es toda una adulta. Este parque es genial. Podría relajarme un rato. ¿Quién me escribe? No hay nadie cerca. Mío. Me robaron el bolso. No me atrapas. ¿Qué harás? Ya vuelvo. Mi bolso. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tu beso me dejó sin aliento. ¡Qué lindo! Puedes ver cómo nacen sentimientos. Toma una caja en forma de corazón. Déjala secar. Empácalos. Un dulce regalo de San Valentín. El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina. Me encantaría animar a Catnoa. Le haré un regalo de San Valentín. Agrega chocolate. ¿Quieres jugar? Solo una ronda. Primero debo terminar. Bueno, sigamos. Les ponemos en una caja. Espero que le gusten. Dulces. Mejor me voy. Cariño, sorpresa. ¿Qué es? ¡Bingo! La evidencia es clara. Te daré un nuevo regalo. Hagamos un ramo. Forma rosas azules. Pega hojas. Agrega decoraciones. El ramo de novia está listo. Aquí tienes, Bluey. ¡Guau! Me encanta el color. ¡Vamos! ¿Aceptas a Bluey como tu legítima esposa? Los declaro marido y mujer. ¡Felicidades! ¡Lanzamiento del ramo! ¿Listas? Aquí va. Lo tengo. Es mío. Hay que resolver las cosas. Chicas, no peleen. Rosas para todas. Huele delicioso. Todos están felices. Hola, pequeña. ¡Guau! Una cabina de fotos de Bluey. ¿Quién está en la foto? Crea un nuevo look. Patitas blancas. Lava el lápiz labial. Orejas puntiagudas. Gracias, qué amable. Bluey conoció a sus padres. Ven aquí, cariño. Nuestra querida hija. Vamos a divertirnos en el parque. Papá le enseña a Bluey a andar en bicicleta. Vamos, cariño. Ah, mi linda niña. Dale me gusta si sabes andar en bicicleta. Pasar tiempo juntos es muy divertido. Está sucia. Juguemos al escondite. Qué inquieta eres. Me esconderé aquí. ¿Dónde estás? Te encontré. Tenemos que ir a casa. La bebé Bluey está feliz con sus padres. Toma cartón de colores. Corta. Agrega una tapa. Oye, perdiste una pluma. Podemos usarla. Un pañal. Ecografía. Ata un lazo. Chili y Bandy te están esperando un bebé. Hola, hola. Gracias por venir. Es increíble. Qué linda barriga. Hola, pequeñita. El Baby Shaguar está en pleno apogeo. Guau, cuántos regalos. A la bebé Bluey le encantan las fiestas. Oh, ¿qué es esto? ¿Todo es para mí? Debo abrirlo ya. ¿Todos son pañales? No soy un recién nacido. Toma un regalo para ti, cariño. ¿Qué es? Tendrás una hermanita. No puedo creerlo. ¿Una pelota? Saca la muñeca. Pinta los ojos. Recorta detalles. Prueba un pañal. Colores amarillos. La bebé Bingo nació. ¿Dónde está mi niña? Aquí tienes, mamá. Nos están esperando. Venimos a ver a Chili. Y a mi hermanita. Doctor, ¿cómo está? Déjame ver. Un momento. Yo también quiero ir. Espera, cariño. Aquí vienen su esposa y su bebé. ¡Qué pequeñita! Otra niña. ¿Puedo sostenerla? Eso es, ten cuidado. ¡Qué linda! Cariño, esto es para ti. A Bluey le encanta cuidar a su hermanita. Duérmete, niño. Duérmete ya. Es genial tener compañía. Podemos jugar en la piscina. O ver caricaturas juntas. Y, por supuesto, jugar con muñecas. Leche para dormir. Bluey cuida de Bingo como una mamá. Son tan lindas. Dulces sueños, bebé. Ser hermana mayor no es fácil, pero se siente genial. Hola, Lali Lu. Es hora de que crezca. Necesito un nuevo peinado. Eso no está bien. ¿Puedo tener cabello azul? Pinta los ojos. Traza el patrón. Cose con hilo. Une las piezas. Agrega un emblema. ¿Qué opinas de las sandalias? Agrega orejas y una banda. El look de adolescente está completo. Quiero descansar en mi habitación. ¿Qué hacer? Voy a escuchar música. ¿Quién está golpeando la puerta? ¡Alto! No entres. Quiero jugar. El diario de Bluey. No hay nada interesante. Bluey. No me escucha. ¿Qué hay ahí? ¿Qué niña tan traviesa? La pequeña está fuera de control. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis cosas están así? ¿Qué desorden? Bingo, ¿qué has hecho? Hago lo que quiero. Déjame en paz. Tenemos que limpiar. Pongámoslo aquí. Soy cantante. Bata. Baja ya. Ven aquí. No me atrapas. Porque yo... Mucho mejor. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Esto es insoportable. Bingo, ¡fuera! ¿Me estás echando? Está bien. Consigue una lata de soda. Dibuja un boceto. Haz agujeros. Haz asas. Inserta un clavo. Las tijeras están listas. Bingo, ten cuidado. Está bien. Blue, ayúdame a hacer un traje para la muñeca. Lo siento, estoy ocupada. Tengo una cita. Dejala el vestido aquí. Blue se está arreglando. La, la, la. ¿Cómo hago el vestido? ¡Qué linda tela! No deberías dejar a la pequeña sin supervisión. ¿Corteemos? Oh, Bingo, no debiste hacer eso. Qué bonito, señorita Candy. Oh, llegó tarde. Oh, mi vestido está arruinado. ¿Quién hizo esto? ¡Oh, my gosh! Bingo, ¿fuiste tú? Ven acá. ¡Mamá! A veces ser la hermana mayor es muy desafiante. Toma una caja. Corta la parte inferior. Envuélvela con cinta adhesiva. Y sopos de algodón. Únelos al borde. La puerta funciona. Dibuja círculos. Coloca una cerradura. Código de contraseña. Llena la caja fuerte con objetos de valor. Es impenetrable. ¡La, la, 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 la! Aquí estás. Dame eso. Devuélvela. Se va a la basura. Señorita Candy. Te mostraré. Todo al suelo. Es tu culpa. No. Ella arruinó mi vestido. Y ella tiró a mi muñeca. Ambas están castigadas. Deme sus teléfonos. Les pondré la caja fuerte. No miren. Tenemos que recuperarlos. Tengo una idea. Probemos la contraseña. ¿Funcionó? Sí, lo logramos. Perdóname, hermana. Tú también. Es mejor ser amigas que pelear. El tiempo vuela. Pinta los ojos. Labios rosados. Cabello azul. Agrega mechones. Ahora elige tela. Junta las piezas. El mono está listo. Bolsillos a los lados. Escribe el nombre. Bluey es toda una adulta. Bingo, ¿dónde estás? Ya voy. Bluey ahora es estudiante. Oh, es Greg. Salgamos de aquí. ¿Qué le pasa? Lindas señoritas. Greg es el alma de la fiesta. Es tan guapo. ¿Por qué se esconde? No mires, nos verá. ¿Estás enamorada? Él es el mejor. Ve y háblale. Estoy asustada. Tengo una idea. Hola, señor gato. Buen gatito. Parece que el gatito está asustado. Necesita ayuda. Oh, no, baja. Bluey, hay un gatito en el árbol. Tenemos que salvarlo. ¿Alguien está en problemas? El gatito no puede bajar. Voy por él. Está bien, aquí tienes. Eres tan linda. Creo que es tuyo, hermana. Los sentimientos de alguien se encendieron. Gracias por tu ayuda, guapo. Te acerca un viaje. Agrega ruedas. Sorbetes de cóctel. Cubra con papel espuma. Más pegatinas. A la carretera. Gracias, LaliLoo. Cariño, ¿irías a vacaciones conmigo? Tengo los boletos. Claro, estoy emocionada, cariño. Pero solo hay dos boletos. Lo siento, hermana. Es solo para nosotros. Hora de hacer las maletas. Genial, todo cabe. Eres tan atento. Ok, mis atuendos favoritos. No cierra. Y los pasaportes. Esto no está bien. Olvidamos la medicina. Te voy a llamar a mamá. ¿No hay nadie? Debo irme. Bingo se escondió en la maleta. Llegamos tarde. Justo a tiempo. Greg, ¿por qué tan lento? La maleta es muy pesada. Aquí están nuestros boletos. Es maravilloso aquí. Todo para ti, mi amor. ¡Salud! ¿La maleta se mueve? ¿Qué es eso? ¿Alguien salió de ahí? ¿Qué está pasando? ¡Soy yo! ¿Qué encuentro? Amor, tengo una sorpresa. ¿Te casarías conmigo? ¡Claro que sí! ¡Una pareja feliz! Elige tela. Corta cuadros. Únelos en parejas. Envuélvelos en una manta. Cuatro adorables recién nacidos. Hora de alimentar a los bebés. ¡Vamos deprisa! Blue y ahora es mamá. Aquí están tus hijos. Encantadores. Tenemos que pesarlos. Están bien. Es maravilloso tener hijos. Greg y Bingo llegaron. ¿Puedo? Para ti, mi amor. ¡Guau! ¡Cuántos pequeñitos! Mis bebés. Déjame ver. Yo también quiero. Toma, sostéllos. Yo cuidaré de ustedes. Está haciendo un gran trabajo. ¿Y los otros? Es genial ser tía. Los pequeños nunca estarán solos. ¿Es hora de eliminar las cosas viejas? Ya soy mayor. Ya no juego con juguetes. Ese experimento fue un fracaso. La poción no funcionó. ¡Qué milagro! Llevemos a estos pequeños al taller. Mezcla los tonos. Píntala. ¿Qué pasa con el traje? ¡Voilá! Y aquí está tu amuleto. Demos la bienvenida a la bebé Hoppy Hopscotch. ¿Qué hay allí arriba? ¡Hermanos, sal! ¿Quieres jugar? Atrápame si puedes. No tan rápido. ¿Ya estás cansado? Sí, qué niños tan adorables. Mira, un cohete. Guau, yo también quiero subir. Hola, pequeña. Comenta abajo quién crees que se llevó a Hoppy. ¡Hermana! No llores, cariño. Ven con nosotros. Toma un contenedor. Cúbrelo con relleno. Prepara las pinturas. ¡Qué vibrante! Córtalo con unas tijeras. Los niños lo amarán. Echemos un vistazo al jardín de infantes. ¿Quién es? Una cara nueva. Nos vemos por la noche. Seamos amigos. ¿Jugamos? No me atrapan. Oh, esperen. ¡Qué activa! ¡Pelota! ¡Alto! Vas a crear un caos. Tengo una idea. Niños, ¿quieren saltar? Veamos. Nosotros también queremos saltar. ¡Sí! ¡Impresionante! ¿Quién puede saltar más alto? Descansemos unos minutos. Es hora de crecer. ¡Magia de Lalilu! Pega algunos mechones. Dibuja pecas. ¡Buen trabajo! Toma la banda elástica. Cose una falda. Ponle zapatillas. Agrega un icono de rayo. ¡Wow! Gracias, Lalilu. Aquí tienes. A la escuela. Hola, soy Hoppy. Y yo soy Bobby. ¿Podemos ser amigas? Sí. Hola, bellezas. Lindo. Es mío. ¡Es mío! Iré a buscar una cola. Le regalaré un regalo de San Valentín. Tomemos esto. Qué bueno que no lo vio. Hoppy. Esto es para ti. Pero yo lo noté primero. Es mío. Déjalo ir. Nunca. Basta. Aquí estás. Cariño, te estaba buscando. ¿Nos vamos? Vamos. ¿Tiene novia? Esto es un fastidio. No llores. No peleemos más, ¿de acuerdo? Somos amigas para siempre. Vierte las bolas. Corta con cuidado por la mitad. Toma algunas pajitas. Haz un marco. Perfecto. Toma pelotas de ping pong. Se verá mejor en amarillo. Deseamos que a los niños se lo pasen bien. La encontré. Y por lo tanto... ¿De quién es esta pelota? Mía. Hoppy Hopscotch. Ven aquí. Perdón, no fue mi intención. Entrenador. Necesitamos jugadoras como tú. Conocí al equipo. Hola. ¿Cuándo practicamos? Ahora mismo, ¿lista? Sí. ¿Tienes el plan? ¿Listo? Patea. Ups. Siguiente. ¿Puedo intentar? Adelante, Hoppy. Bien hecho. Impresionante. Hoppy, eres la mejor. Hoppy. Corta la red. Pega un poco de papel de espuma. Instala un motor. Prepara cucharas. Adjunta una gema. Este barco podría salvar la vida de alguien. Soy su consejera de campamento. Escúchenme. Ok. ¿Entendido? Síganme. ¿Corremos? ¿Qué es ese ruido? No se queden atrás. ¿Quién está ahí? Ayuda. Me estoy hundiendo. Oh, espera. Ya voy. Dame tu mano. Casi llegamos. Catnap se salvó. Brr, hace frío. Ven, toma esto. Gracias, Hoppy. Eres adorable. Hora de crecer. Prepara la tela. Coce unas calzas. Pruébaselas. ¿Qué hay del cinturón? Encuentra uno que coincida. Encaja perfecto. Elige un top. Dibuja un relámpago. Cambiemos de zapatos. Aplica el maquillaje. Resalta los dientes. ¿Te gusta? ¿Qué pasa con el peinado? No entres en pánico. Hoppy Hopscotch creció. ¿La visitamos? Una carta. Seguro es de la universidad. Me aceptaron en Harvard. Guau, cariño. Felicidades. Tendrás que irte. El vuelo es muy pronto. Te extrañaré. Yo también te extrañaré, mi amor. Nos volveremos a encontrar. Te estaré esperando. Que tengas buen vuelo. Adiós. Oh, catnap. Oh, Hoppy. Es tan triste sin él. No llores. El tiempo pasará volando. Busquemos el bolso adecuado. Toma un pincel. Aplica un patrón. Una almohada de arcilla. Pega una piedra preciosa. ¿Qué diera catnap? Hoppy obtuvo el primer lugar. Gracias. Presentemos el trofeo de fútbol. Bien hecho. ¿Podemos tomar una foto de portada? Estoy tan feliz. Solo extraño a catnap. La sorprenderé. Nos vemos pronto. Amor mío, voy hacia ti. Por fin. Adivina quién es. Hoppy, ¿cómo llegaste hasta aquí? En coche. Te amo. ¿Quieres casarte conmigo? Hoppy, claro. Estoy feliz. Yo también. Toc toc, ¿puedo pasar? Necesitamos una caja. Estira la masa. Agrega verduras. Toma un poco de arcilla. Dale forma a las zanahorias. A Hoppy le encantará. Aquí tienes, Hoppy. ¿Alguien quiere pizza? Y aquí está el vecino de catnap. Me voy a casar. Mire ese anillo. Hola. Nos parecemos mucho. Tienes una cara familiar. ¿De dónde eres? Tenemos las mismas orejas. Y relámpago. ¿Podría ser mi hermano? Hermana. Adelante. Zanahorias. Mi favorita. ¡Qué reencuentro! Traigamos la mesa de herramientas. Coce la tela con hilos. Agrega tul. Toma un poco de papel brillante. Ata un cinturón. Ahora usemos arcilla ligera. Elabora una zanahoria. Armemos un ramo. Envuélvelo en papel. Un ramo para una novia especial. ¿Para mí? ¡Hermoso! Espera. Se ve increíble. Te ves hermosa. ¿Aceptan estar juntos para siempre? Sí. Ahora estamos casados. Te amo. Felicitaciones. Voy a tirar el ramo. ¿Están listas? Lo tengo. Mira, Happy. Genial. ¿Cuándo será la próxima boda? Toma un poco de arcilla. Haz una sonrisa. Coloca la cabeza. Colóralo de negro. Pinta la barriga. ¿Quién quiere jugar con Buffy? Empácalo en una caja. Llánalo con otros animales. Escribe en los comentarios cuál es tu juguete favorito. ¿De quién es esta caja? ¿Alguien se está mudando? Déjame ayudarte. Gracias. Olvidaste algo. Volverás, ¿verdad? Parece que no. ¿Qué hay aquí? Te llevaré conmigo. Aquí estamos. Conectémonos. ¿Quién es? Intentemos darte vida. ¿El toque final? Comienza la transformación. Toma la muñeca. Elige un color. No está bien. Casi lo encontramos. ¡Perfecto! Toma lápices. Dibuja el contorno. Haz un ojo. Próbale las orejas. ¡Uso lindo! ¡Deseale suerte! ¿Cómo estás, Bobby Berho? Ya no necesitaremos esto. ¡Mamá! Eres tan linda. Ven a mí. Mi pequeña. La guardería está llena de pequeños. ¿Te gustará? ¡Sé una buena niña! Sí, mamá. Hola a todos. Seamos amigos. Me encantan los abrazos. ¿Nos abrazamos? ¡No! ¿Por qué? No llores. Abrazos. Amigos. ¿El bebé Bobby Berho tiene un nuevo amigo? No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. No llores.